J. Wheeler, W. Yandel, desde la base Ya no sé de ella ni por Insta, no sé de ella No deja ni un mensaje de texto, ya no responde ni el teléfono Será que se buscó a otro Ya no sé de ella ni por Insta, no sé de ella No deja ni un mensaje de texto, ya no responde ni el teléfono Será que se buscó a otro Y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo Porque tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo Porque tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo No le voy a rogar Pero hace tiempo ni aparece aunque sea pa' pelear Al menos un texto llamado DM Tiene los sentimientos en un vaivén y claro A su nombre me doy otro trago Y quisiera tenerla a mi lado Aquí duermo solo porque Ya no sé de ella ni por Insta, no sé de ella No deja ni un mensaje de texto, no sé de ella Ya no responde ni el teléfono, no sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por Insta No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo, el que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo, desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo, el que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Baby si se nos da, te voy a comer completa Como aquel día que lo hicimos dentro de la camioneta Demasiado rica y es de otro planeta Sueño con nuevamente quitarte la camiseta Tírame un mensaje, es el sabotaje Solo contigo es que yo me voy en viaje Si tienes coraje y ya no quieres verme Yo te lo juro, solo quiero comerte y rozarte la piel Juntos beber y prender Los labios poderte morder Baby no lo niegues, yo te hago estremecer Regálame otra noche para hacerte mi mujer Ya no sé de ella ni por Insta No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por Insta No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó a otro No sé de ella Y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Pasan los días y no logro sacarte de mi mente Yo necesito verte J. Willer, higher químico Los legendarios De la box favorita baby Ustedes saben ya desde la box Dímelo Claudio J. Willer, J. Willer J. Willer, J. Willer Gracias por ver el video.